En las mañanas con uno De regreso aquí en la mañana De regreso en las mañanas con uno Y a esta hora los invitamos para que hagan ejercicio Porque sabe para que sirve también Para que para que Para concentrarse Le ayuda también a tener buena memoria Le ayuda para muchas cosas No solamente es para que ejerciten La parte física sino también La mental aquí en las mañanas con uno Fitness en un minuto Yo necesito concentrarme Último día haciendo ejercicio en el parque En contacto con los árboles Con el pasto, con el aire libre Entonces es muy importante Generar ese ambiente natural también Pues para salir de la rutina La monotonía normalmente de un gimnasio Además que en las calles Con tanta contaminación pues uno aquí Aprende a respirar un poco también profundo Claro y el ambiente también es muy bueno La parte visual también También ayuda a que nosotros nos mantengamos en forma Y mantengamos un buen estado físico Que nos interesa tanto a todas Estar en forma, tener buen estado físico Además que estar en forma Eso también se refleja porque el deporte es salud Es salud, sí El deporte es salud Deporte, deporte de rendimiento no Pero el deporte como actividad física es salud Y es conveniente hacerlo en espacios naturales Por eso hoy vamos a hacer un nuevo ejercicio Y el último de TRX en el parque Importante en este ejercicio Que es un correcto ajuste postural en el lumbar Mantener una espalda totalmente alineada Vamos a hacer dos intensidades Una baja intensidad y una intermedia Vamos a ubicar los brazos en forma de triángulo Vas a apoyar los antebrazos Muy bien Vas a llevar la cola arriba Vas a mantener los glúteos apretados Y el abdomen apretado Muy bien Alinea bastante tu cadera Manténlo ahí Respira profundo Eso es Manténlo ahí Cinco segundos más Cuatro Te va a empezar a soltar Tres Manténlo Dos Uno Listo Descansa Apoya rodillas Y te quedas un segundo ahí Vamos a hacer dos más Muy bien Recomendado este ejercicio Hacerlo Para principiantes Hacerlo cinco veces Cinco repeticiones Dos seriecitas Con buena respiración Y buena contracción abdominal Si Bastante fuerza en los codos Sin flexión de codos Y lo que vamos a hacer es Primero vamos a elevar la cola Y lo mantenemos arriba Pues como vieron Creo que me fue Un poquito bien Para ser la primera vez No te fue muy bien Muy bien para ser Primera vez Y aprovechando también Pues que estamos Con un arbolito No hay excusas Para no hacer ejercicio Sí, sí No hay ninguna excusa Además pues que el clima Está lo amerita Está siendo una tarde Muy bonita Entonces está para hacer ejercicio Claro que sí Muchísimas gracias Por esta recomendación Y por todos los ejercicios Que nos enseñaste Muchas gracias a todos los ejercicio Muchas gracias a ustedes Por la invitación Y les recomiendo De todas maneras Hay que hacer actividad física Por lo menos tres veces a la semana Recuerden que este ejercicio Recuerden que este ejercicio y el resto Los pueden encontrar en nuestra página de YouTube En nuestro canal de YouTube En las mañanas con uno ¡Esto es lo mismo! Y les recomiendo ¡O sea! K